Hay un topo en el fútbol mexicano, o hay varios topos en el fútbol mexicano, porque ahora con lo que se filtró de información, pues más bien que no es tanto que se haya filtrado, más bien ha sido pues el tratar de evidenciar a un promotor y le salió el tiro por la culata a alguien de la comisión del jugador al dar a conocer, porque no había más que quien lo diera a conocer, era la comisión del jugador dentro de la Federación Mexicana de Fútbol de adeudos con un promotor, con Mauricio García de la Vega, entonces aquí al final termina siendo quién es el que sigue filtrando y filtrando información, pasó con lo del ascenso y no descenso, con el Comité de Desarrollo Deportivo, está pasando con la comisión del jugador, pasa en todos lados, pasa con cifras, pasa con números, pasa con documentos, hay siempre golpes bajos en la Federación Mexicana de Fútbol y eso lo debe de saber, y lo saben y lo tienen perfectamente detectado, nada más el problema es quién es el que filtra, quién es el que está diciendo, quién es el topo en la Federación Mexicana de Fútbol. Ahora le salió el tiro por la culata a la gente de la comisión del jugador, porque quisieron evidenciar un promotor y el que evidenció fueron los futbolistas que le deben dinero al promotor de transacciones que hizo en el pasado, entonces creo que ahí deben de estar muy cuidadosos en la información. Parece que Decio de María, me parece que Enrique Bonilla también tendrían que ajustar en su interior muchas de las piezas que están filtrándose por parte de sus comisiones, información tras información, conforme le conviene a los interesados. Aquí fue la comisión del jugador, ¿quién fue? Pues alguien de ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!